Os voy a enseñar todo lo que necesitéis saber para elegir el termo eléctrico que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Un termo eléctrico calienta el agua mediante una resistencia eléctrica sin producir combustión y la acumula en la cuba o calderín. La diferencia con un calentador es que éste va calentando el agua a medida que la vas necesitando. La ventaja del termo es que no tienes que preocuparte a la bombona de butano, sólo hay que enchufarlo, el inconveniente que hay que encenderlo con antelación ya que tarda en calentar el agua según la capacidad del termo de 2 a 4 horas. A la hora de elegir un termo debes tener en cuenta tres aspectos fundamentales. La capacidad, es decir, cuánta cantidad de agua caliente es capaz de almacenar. Elige en función de las personas que llevan en casa y de los hábitos de ducha. Ten en cuenta que una persona utiliza para ducharse entre 30 y 40 litros de agua. Hay termos de varias capacidades. De 10 a 15 litros para lavarse las manos en aseos o pequeños comercios. De 25 a 30 litros para una persona. De 50 a 80 litros, de 1 a 3 personas. De 100 a 150 litros, de 3 a 5 personas. O de 200 litros, de 5 a 7 personas. Segundo, el lugar donde lo vayas a instalar. Cuanto más cerca del baño mejor, para evitar pérdidas de calor en la tubería. Además, debe colocarse cerca de una toma de agua y de un encho. Toma las medidas del hueco y elige en función del espacio disponible. Vertical, es la instalación recomendada para calentar mejor el agua. Horizontal, para lugares poco altos con posibilidad de instalación en el faso techo, la pared o el suelo. Reversible, se puede colocar en horizontal o en vertical. Y tercero, el tipo de agua. Blanda o dura. En función del tipo de agua, podrás elegir el termo con un tipo de resistencia eléctrica u otra. Hay dos tipos. Cerámica envainada. Al estar protegida, soporta mejor la agresión de la cal. Por eso es la más recomendada en zonas de la costa y otros lugares donde el agua tiene mucha cal. Aunque tarda más en calentar el agua por no estar en contacto directo con esta. Blindada sumergida. Calienta el agua más rápido, pero es más sensible a las aguas duras. Una vez tengas claro el tipo de termo que necesitas, fíjate en otros factores que influirán en su durabilidad y consumo y también en el precio. Revestimiento de la cuba. Dependiendo del material, será más o menos resistente a la corrosión. El más resistente es la cuba vitrificada con esmalte al titanio, ideal para aguas calizas. Aislamiento de la cuba. A mayor espesor, menor pérdida de calor y más ahorro de energía y tiempo. Potencia. Cuanto más elevada sea la potencia, más rápido se calienta el agua, pero mayor es el consumo eléctrico. Además, cuanta más potencia necesita el termo para funcionar, mayor desgaste sufre y menos tiempo de vida tiene. Programador digital. Permite ajustar la temperatura de agua deseada y por lo tanto acortar el tiempo de espera. Además, hacen posible programar las franjas horarias en las que queremos disponer de agua caliente. Así, el resto del tiempo, el termo permanece inactivo y el gasto será casi cero. Con un termo programable puedes ahorrar hasta un 20% de la factura eléctrica. Y por último, asegúrate de que el instalador coloca una válvula de seguridad para controlar la presión del termo. Hasta aquí nuestra explicación. Te invitamos a visitar las tiendas Leroy Merlin donde nuestros vendedores te ayudarán a elegir el producto que más se ajusta a tus necesidades. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin.